... ...esta charla, el problema de utilizar un ordenador que no es el tuyo es que te cambian todas las fuentes, entonces todo va a salir completamente descuadrado en esta presentación. Pues si se pudiera... Lo dejamos así. Aunque no se vea todo lo bien que lo había visto yo cuando lo preparé, espero que os enteréis de los resultados. Lo dejamos así. ¿Seguro? Sí. No uso demasiado texto en mis transparencias, en cualquier caso, pero la primera ya se ve que está mal. Entonces, el problema es que el micrófono... Y si me dejas el de las preguntas, sí. Sí, se me oye. Bueno, se me oyen los de Zoom, claro, los de aquí seguro que me oís. Entonces, sí, sí, no sé. Yo creo que se oye mejor por aquí. Se oye mejor, se oye más por aquí, ¿verdad? Sí. Sí, se oye por los micros. Probando, probando, probando. No, sí, parece que funciona. El de las preguntas, sí. Sí, claro, porque se oye más fuerte. O déjame el de mano. Nada. No os preocupéis. Me pongo aquí el micro en la boca. Si se sujeta. Sí, vale. Los voy a probar todos. Sí, dices... Pero yo creo que si me lo pongo aquí en la boca sí que se oirá bien en YouTube. Que manden feedback los de YouTube si se me oye o no se me oye, ya que no se van a ver bien las transparencias. Bueno, seguimos en hidrogeología. No voy a presentar ningún ejemplo práctico porque voy a presentar este Ensemble Random Forest Filter, que es una nueva técnica de modelación inversa estocástica que hemos desarrollado y hemos probado en algún caso sintético que os mostraré. El trabajo está hecho en Valencia, en el Instituto de Ingeniería del Agua y el Medio Ambiente. Y mis dos colaboradores, mis dos postdocs que han trabajado en este tema han sido Vanessa Godoy y Jan Napa García. No hace falta que recordaros la importancia de la heterogeneidad en la modelación de los acuíferos. Y aquí lo que tenemos es un perfil de una mina abierta, ácido abierto en Australia de carbón, donde se puede ver la heterogeneidad que podría tener uno de nuestros acuíferos. Y esta es una heterogeneidad simple porque la mina está bastante bien estructurada, está bastante bien, digamos, son capas bastante horizontales. Cuando queremos predecir cómo se mueve el agua, cómo se mueven los solutos en el acuífero, debemos construir un modelo que más o menos nos reproduzca esa heterogeneidad. Ahí hay una grúa, digamos, para referenciar aproximadamente el tamaño. También veis los árboles arriba. El problema es que tenemos que montar ese modelo a partir de información muy dispersa. O sea, podemos tener un par de pozos y entonces lo que sabemos del acuífero es lo que vemos en esos dos pozos. Y a partir de esos dos pozos tenemos que construir un modelo que se asemeje lo más posible a lo que estábamos viendo en la transparencia anterior. A veces tenemos información geofísica. Podemos tener un par de perfiles ahí a lo largo de los pozos, más una información seísmica que nos puede ayudar bastante en hacer una mejora de esa caracterización de la heterogeneidad. O sea, primer punto, la heterogeneidad es importante. Todo esto es para explicar por qué estamos haciendo esa modelación estocástica inversa. Pondré algunas fotos de Valencia, por si no habéis estado en Valencia, para que atraeros, o sea, indicaros que Valencia es una ciudad que realmente vale la pena venir a visitar. Lo que vamos a hacer es modelación inversa estocástica. La modelación inversa estocástica, no lástima que no se vean bien las letras, pero vamos, básicamente lo que tenemos es en la izquierda unas cuantas medidas del parámetro que controla nuestra función de estado, en este caso flujo, flujo de agua subterránea. O sea, tenemos información sobre la conductividad hidráulica en la izquierda. Tenemos unos cuantos puntos que serían esos que están marcados con rojo. Dados esos puntos, yo puedo generar unas cuantas realizaciones de la conductividad sabiendo que tengo una heterogeneidad que he caracterizado de alguna manera, con un variograma, o sea, de alguna manera he caracterizado esa heterogeneidad. También tengo información sobre el estado del sistema. He medido la piezometría en algunos pozos. En este caso los puntos son los mismos, pero podrían ser otros. O sea, no tienen por qué coincidir las ubicaciones de las medidas de las conductividades con la medida de la piezometría. Y tendríamos esas medidas de piezometría que son conocidas y que están relacionadas con la conductividad a través de esa función de transferencia, a través de ese modelo de flujo que relaciona conductividades. La simulación, o sea, la modelación inversa estocástica y la razón por la que tengo aquí, he puesto varias realizaciones, o sea, los datos son únicos, pero lo que estoy buscando es generar varias realizaciones de las conductividades que cuando yo resuelvo la ecuación de flujo me dan varias realizaciones de la piezometría que reproducen la piezometría donde la he observado. Por eso se llama modelación inversa, porque yo tengo información del estado de mi sistema y quiero, digamos, construir una distribución de los parámetros de la conductividad que es coherente con ese estado. Entonces vamos a hacer modelación inversa estocástica en ese sentido. Y voy a intentar generar realizaciones del parámetro, la conductividad, de manera que cuando resuelvo el problema de flujo en cada una de esas realizaciones el resultado, las piezometrías, reproducen las piezometrías donde las he observado. Donde no las he observado no las reproducirá, porque no las tengo observadas. Entonces tendré una cierta variabilidad que me dará una información sobre la incertidumbre que tengo en las predicciones. Lo mismo ocurrirá en las conductividades. Donde no las he observado tendré una cierta variabilidad que me dará una información sobre la incertidumbre que tengo sobre esas conductividades. Y os simplemente recuerdo que Valencia vale la pena visitarla. Y esta está en la fachada del Palacio del Marqués de Dos Aguas. Bien, vamos a entrar en de dónde viene esto del filtro de Ensemble Random Forest Filter. Está basado en el Ensemble Calman Filter. Y vamos a empezar con el filtro de Calman. Hace un tiempo teníamos Calman en el año 60. Desarrolló el filtro de Calman que se utilizó para conseguir llevar la misión Apolo a la Luna. y lo que está basado es en una función de transferencia en un tiempo que es lineal. O sea, yo sé mi estado del sistema hoy. Tenemos el estado del sistema en un cierto instante y podemos predecir el estado del sistema en el futuro simplemente con un operador lineal. Es lo que pasa cuando estás prediciendo una trayectoria. Yo puedo predecir la trayectoria. ¿Cuáles son las coordenadas X y Z en el instante T más 1 o en T? Dadas las coordenadas en el instante T menos 1, sí son las velocidades. Entonces, es una relación lineal entre un instante y el otro. Si tenemos ese sistema y luego admitimos que nunca somos capaces de conocer exactamente el valor del sistema, con lo cual vamos a usar una modelación estocástica, una modelación aleatoria, vamos a suponer que X, o sea, la variable, ya digo, no es conocida con exactitud, es una variable aleatoria. Entonces, vamos a intentar estimarla con el valor esperado de esa variable aleatoria y, a su vez, estimar también una incertidumbre con la varianza o la covarianza de esa variable. Si hacemos eso, y antes de hacer eso, hacemos una discretización de nuestro sistema, de manera que el estado en el instante T depende de una cierta matriz que multiplica mi estado en el instante T menos 1, que es un número finito de estados que, según hayamos discretizado nuestro sistema, pues podemos calcular el valor esperado de esa función aleatoria X en T como simplemente aplicando la matriz de coeficientes, una matriz lineal A, al valor esperado en el instante anterior y podemos también conocer cuál es la covarianza en el instante T, simplemente premultiplicando y posmultiplicando la covarianza conocida, la incertidumbre conocida en el instante anterior. Una vez hacemos eso, supongamos que hemos predicho cuál es la posición, digamos, esperada de nuestro, en este caso, cuando lo dijo Kalman, fue para la posición del cohete. Si hemos predicho la posición del cohete y la incertidumbre, y en ese momento tomamos una medida, bien porque la nave tenga algún sistema GPS que nos envíe información sobre su posición o porque estamos haciendo una observación directa y vemos esa posición, tomamos una medida y lo que hacemos es comparamos esa medida con el valor predicho según el modelo. El modelo me ha predicho dónde va a estar la nave y yo ahora he hecho una medida. Entonces, esa predicción, seguro que hay una diferencia. Entonces, el filtro de Kalman es esto, o sea, el meollo del filtro de Kalman es que vamos a hacer una corrección de mi predicción teniendo en cuenta la diferencia que hay entre el valor observado, que sería la y, y el valor predicho, que sería el valor esperado de mi variable aleatoria. Entonces, lo que hago es simplemente corregir el valor predicho con un parámetro aquí, un valor que es proporcional a la diferencia entre la predicción y la observación. Y el elemento, digamos, aquí hay un factor multiplicativo K, que es lo que se conoce como la ganancia de Kalman, que si estáis familiarizados con geostadística, pues os podéis dar cuenta que esta ecuación es exactamente la misma que la ecuación del crigeado simple y esta matriz de aquí no es más que los pesos del Krigin. O sea, que lo que estamos haciendo es un co-Krigin, estamos haciendo un co-Krigin en el futuro del valor predicho por mi modelo, lo estamos corrigiendo, estamos haciendo una estimación teniendo en cuenta los valores observados. Este valor de K depende de la co-varianza de mi estado en el instante anterior, e igual que hago la predicción del mejor valor después de observar la medida, puedo hacer una predicción de la co-varianza. Esto funciona muy bien cuando tenemos sistemas lineales, pero cuando los sistemas no son no lineales, que es en general nuestro caso, voy a pasar esta ecuación, cuando los sistemas no son lineales, esto no funciona tan bien. Y no funciona tan bien porque no se puede hacer ese cálculo exacto del valor esperado de la función aleatoria ni la co-varianza, o sea, no podemos utilizar simplemente esa multiplicación por una matriz de coeficientes. Entonces, lo que, y por esa razón, no funciona en sistemas lineales el filtro de Kalman, digamos, en el olvido después de su aplicación exitosa en los años 60. Hasta los años 90, en que Edenssen propuso una alternativa para poder calcular esos valores esperados y la co-varianza de una manera, digamos, exacta o mucho más precisa de las que se habían propuesto con la anterioridad. La idea es que si nuestro sistema evoluciona en el tiempo de una manera no lineal, entonces lo que vamos a hacer para poder calcular ese mejor estimador en el futuro de mi estado y esa incertidumbre sobre mi estimador no es hacer ninguna tipo de aproximación matemática o operación matemática como se ha hecho antes, sino lo que hacemos es trabajar con un conjunto de realizaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a generar muchas realizaciones de nuestro estado, vamos a generar muchas conductividades, vamos a hacer su solución, vamos a predecir cuál es el estado en el futuro, vamos a conocer cuál es esa predicción y lo vamos a hacer muchas realizaciones. Entonces, yo lo que voy a tener es, tengo muchas realizaciones aquí de mi estado en el instante T-1 y esto lo proceso con mi modelo de flujo, de transporte, con mi función no lineal y hago la predicción del estado en el siguiente instante. Entonces, una vez hechos esas predicciones, lo que voy a usar son estas predicciones de aquí para calcular aproximadamente cuál es el valor esperado de mi mejor estimador del estado y cuál es la incertidumbre de esa estimación. Entonces, conocidos esos otros valores, hago exactamente, aplico la ecuación de Cochrane que he mostrado antes. Lo que pasa es que la aplico para cada una de las realizaciones. Entonces, en cada una de las realizaciones que tenía inicialmente, en cada una de mis predicciones del estado, les hago una corrección en función de la diferencia que hay entre el valor observado y los valores predichos. Y así tengo un valor, digamos, corregido, un valor mejorado de esas predicciones. Pero, en realidad, tengo muchas. O sea, estoy buscando esa solución estocástica. O sea, estoy intentando encontrar muchos valores de mi estado que son más o menos coherentes con las observaciones y con ese modelo, en este caso, modelo de flujo que estoy intentando utilizar. Entonces, ¿qué características tiene el filtro de Kalman que ha hecho que pensemos en hacer algo diferente? Pues que las ecuaciones estas de mejora, esta ecuación de aquí abajo, esta ecuación que he dicho, que es Cochrane, cuando hacemos esa puesta al día, esa modificación de los valores predichos, es una modificación que está basada simplemente en una ecuación lineal. Es una combinación lineal del valor anterior, las observaciones y esos pesos de Krigeado, esa ganancia del Kalman. Entonces, las ecuaciones son lineales, coinciden con las ecuaciones del Krigin, y está claro que solamente captura la posible relación lineal que hay entre las observaciones y las predicciones. Pero si hubiera una relación no lineal, esa relación no la calcula, no la captura. Es un método de asimilación secuencial de datos, es decir, yo tomo una observación y corrijo mi estado, luego predigo, hago otra observación y corrijo el estado, vuelvo a predecir, hago una observación y corrijo. O sea, se va asimilando las observaciones en el tiempo a medida que se van observando. Entonces, ¿qué hemos propuesto? Pues hemos propuesto en modificar la parte esta de la puesta al día, de la mejora de la predicción del sistema, cambiar la interpolación lineal que está haciendo el filtro de Kalman por una interpolación no lineal, una función no lineal. Y estamos usando bosques aleatorios. O sea, si vuelvo otra vez, bueno, los bosques aleatorios, simplemente no voy a entrar, no tenemos tiempo a entrar en los detalles de los bosques aleatorios, pero los bosques aleatorios son una regresión no lineal. O sea, en la izquierda tenemos ahí como sería una regresión lineal a una cierta nube de puntos, en la derecha tenéis lo que correspondería a una regresión utilizando árboles de decisión. Entonces, lo que estamos buscando es una técnica de regresión no lineal como son los bosques aleatorios que están basados en los árboles de decisión. Lo que pasa es que son bosques porque se construyen árboles haciendo un muestreo, utilizando las técnicas de bootstrapping. Bueno, no voy a entrar porque no tenemos tiempo, pero vamos, simplemente saber que tenemos una opción de interpolación no lineal o de regresión no lineal. Bueno, aquí es un poquito de información sobre cómo funcionan los hormonfores. Como digo, son árboles de decisión que se construyen en submuestras del conjunto de entrenamiento utilizando las técnicas de bootstrap. Y luego lo que se hace es un promedio de lo que predice cada uno de los árboles de ese random forest, de esa selva de árboles. A este proceso de bootstrapping y luego promediado se le llama bagging en inglés. Simplemente, bueno. Entonces, como digo, lo que buscamos es... Bueno, es un poquito más allá. Me voy a centrar ya en el proceso específico en el que estamos trabajando, que es en el de intentar mejorar la modelación inversa en hidrogeología, utilizando piezometrías e intentando estimar las conductividades hidráulicas. Entonces, aquí lo que tengo es que tengo una ecuación, que es mi ecuación con mi variable de estado, que en este caso podrían ser las alturas piezométricas o las concentraciones, que dependen a través de una función no lineal de unos parámetros, que son las conductividades hidráulicas, y de mi estado en el instante anterior. Esa sería cómo funciona, cómo evoluciona mi función de estado para el caso de flujo en el subsuelo. En realidad, lo que voy a modificar es esta ecuación porque cada vez que se modifican los parámetros, yo quiero asegurarme que el estado en sí, digamos, satisface las ecuaciones de la mecánica en la que está basada la función de transferencia. Concretamente, yo quiero que se cumpla en todo momento la ecuación de conservación de la masa, con lo cual modifico la ecuación haciendo que el estado en cualquier instante para cualquiera de las realizaciones dependa de los parámetros que he estimado en mi última iteración y del estado inicial. O sea que siempre se reinicializan la simulación desde el instante cero para asegurarme que el estado en cualquier instante que haga la predicción satisface a las ecuaciones de conservación de masa que están embebidas en el modelo numérico. Como digo, hay un número de realizaciones. Generamos muchas realizaciones porque con la información que tenemos es imposible identificar una única realización. y en el filtro de Kalman lo que haríamos sería mejorar los valores de mis parámetros X en función de los valores que tenía en la última estimación y añadiendoles un factor aquí que depende de las diferencias entre las observaciones de la piezometría y las predicciones del modelo donde se utiliza esta ecuación lineal donde estos parámetros aquí como he dicho son los es la ganancia de Kalman que no es más que los pesos de Krigen de una ecuación de cocriseado y lo que nosotros proponemos es si os dais cuenta simplemente si paso el X de Y o sea los valores en el tiempo menos uno lo paso a la izquierda pues aquí lo que tengo es una variación de la conductividad que me resulta de una variación o de una diferencia entre predicciones y observaciones y estas diferencias o sea esta perturbación que tengo que aplicar a mi campo en el instante T-1 en mi campo de conductividades en el instante T-1 es una combinación lineal de las discrepancias entre predicciones y observaciones y lo que pretendemos es cambiar esa predicción lineal por una predicción non lineal basada en bosques aleatorios y eso es lo que vamos a hacer o sea es cómo modificar ese punto en el que hacemos la puesta al día y utilizar esa función de los bosques aleatorios y esta es la parte ahora más compleja de la explicación o sea lo que estamos buscando como he dicho es esto es tener muchas realizaciones de conductividad y que nos resulten en alturas piezométricas que son coherentes con los valores observados y aquí la idea es que si yo parto si yo empiezo con n realizaciones de conductividad y que me van a dar n realizaciones de alturas piezométricas yo puedo ir comparando dos a dos todas estas realizaciones y voy a tener deltas de la conductividad asociadas a deltas de la altura piezométrica o sea yo voy sustrayendo dos a dos las conductividades y sus correspondientes alturas piezométricas y puedo tener parejas ahí de diferencias de conductividad asociadas a parejas de diferencias de altura piezométrica que son las que quiero usar para entrenar mi bosque aleatorio vale eso es lo que decimos aquí o sea que con n sub realizaciones podemos tener básicamente un orden de magnitud más de realizaciones de diferencias para entrenar mi bosque aleatorio entonces entrenamos el bosque aleatorio en esa cantidad de diferencias que yo obtengo simplemente tengo mis conductividades tengo las respuestas hago la sustracción entre unas y otras y vamos a ver os voy a explicar aquí lo que tengo este sería digamos la última o sea la última predicción de mi parámetro en este punto perdón la última predicción de mi parámetro en este punto y he observado estos valores de la altura piezométrica vale estos son los valores predichos por el modelo entonces yo ahora lo que voy a hacer es sustraer los valores observados y los predichos en los puntos donde tengo las observaciones entonces yo tengo aquí unas desviaciones entre el valor observado y el valor predicho en estos tres puntos y lo que tengo es una colección de diferencias de altura piezométrica en esos tres puntos comparando todas mis realizaciones dos a dos y las correspondientes diferencias de la conductividad hidráulica en el punto donde estoy haciendo esa puesta al día comparando dos a dos todas mis realizaciones de conductividad entonces lo que hago es yo ahora sé cuáles son mis desviaciones reales entro en mi bosque aleatorio que ha sido entrenado en todas esas parejas de desviaciones y a partir de ahí obtengo cuál sería la variación que debería de tener en el punto donde estoy haciendo la estimación y esa variación pues se la añado al valor que tenía antes y me da el nuevo valor aquí la idea es entrenar el bosque aleatorio sustrayendo dos a dos todas las conductividades y las correspondientes alturas piezométricas entonces en cada paso de tiempo yo sé cuáles son mis delta de Y mis delta de la altura piezométrica y a partir de esos delta entro en el bosque aleatorio y obtengo el valor de la variación de la conductividad hidráulica bien hasta ahí sería la presentación teórica ya habéis visto ya que iba a presentar a la catedral de Valencia os voy a mostrar un ejemplo este es un ejemplo con un caso en un caso sintético el caso de referencia es el que veis ahí arriba es una distribución de conductividad hidráulica con bastante variabilidad una varianza de 2,5 entonces generamos 50 realizaciones de de la conductividad y vamos a hacer 26 pasos de tiempo vamos a hacer 26 correcciones de la conductividad a medida que van pasando y vamos observando la altura piezométrica en los puntos que veis aquí estos puntos de aquí es donde veis observamos la altura piezométrica de salida decimos que no conocemos nada de la heterogeneidad de la conductividad hidráulica y lo único que tenemos son campos homogéneos con la varianza esta de 2,5 entonces de salida partimos de campos homogéneos y entonces vamos a ir corrigiendo estos campos homogéneos usando esta técnica de el Ensemble Random Forest Filter así que en el instante 1 lo que voy a mostrar es el promedio de mis 50 realizaciones en el instante 1 el promedio es un valor constante igual a la media de todas las realizaciones pasando los instantes he simulado el flujo y he tomado medidas en dos pasos de tiempo y empezamos a ver que hay una cierta introducción de la heterogeneidad en esa media de mis 50 realizaciones pasan 5 pasos de tiempo 10 15 20 26 26 y bueno después de 26 casos de tiempo podéis ver que efectivamente el método ha sido capaz de capturar prácticamente la heterogeneidad que había en el campo subyacente que veis que tiene 12 órdenes de magnitud de variabilidad entre menos 2 y 10 y esto es simplemente el promedio o sea tenemos una cierta incertidumbre que no muestro aquí ahora pero podríamos calcular la varianza de todas mis realizaciones pero la idea es que la técnica funciona sustituyendo esa parte de la puesta al día lineal que usa el filtro de Kalman por esta puesta al día no lineal se puede llegar a conseguir esos conjuntos de realizaciones de la conductividad que son coherentes con la altura piezométrica el método de este propuesto es mejor que el Kalman filtro o sea es mucho más rápido o sea obtiene resultados similares el filtro de Kalman de conjuntos funciona muy bien pero este resulta ser mucho más rápido sobre todo porque como digo con n realizaciones es capaz de tener básicamente un orden de magnitud más de realizaciones para el entrenamiento del bosque aleatorio lo hemos probado con muchos escenarios cambiando el tamaño de los del ensamble el número de observaciones la varianza del logaritmo de la conductividad y funciona siempre bien entonces ya para terminar sumariz resumo he insistido en la importancia de la heterogeneidad he insistido en la importancia de utilizar técnicas de modelación inversa para poder hacer un análisis estocástico os he mostrado un poquito cómo funciona el filtro de Kalman de conjuntos y os explica exactamente dónde cambiamos ese filtro de Kalman de conjuntos para converterlo en este filtro de conjuntos basados en bosques aleatorios donde la clave es sustituir el paso del update el paso de la puesta a punto del filtro de Kalman por es que es lineal por este bosque aleatorio que sería una regresión no lineal de mis discrepancias entre predicciones y observaciones con respecto al parámetro que nos interesa que es la conductividad esto igual no es tan interesante bueno es donde tengo la oficina es un edificio precioso con muchos premios pero es lo más lo menos agradable para tener para vivir ahí os puedo asegurar y simplemente comentaros que hay un un preprint de un artículo presentando esta técnica en archive que podéis descargar desde ahí muy bien con eso es todo muchas gracias muchas gracias Jaime si hay preguntas sí Marco muchas gracias Jaime por la presentación tengo dos preguntas una es en principio en el filtro de Kalman para obtener esos pesos de Kalman se minimiza la varianza es un problema de minimización que luego te permite hacer la predicción óptima con los random forest hay un proceso parecido de minimización de varianza o no es una regresión al final es una regresión en la que intentas encontrar el valor en el que tienes que modificar la conductividad hidráulica en cada celda de tu modelo para que sea más coherente con las discrepancias que has tenido en las predicciones es una regresión aquí no hay no hay optimización es una regresión en tú sabes cuáles son las discrepancias que has tenido y tienes muchas o sea tienes un conjunto de entrenamiento donde has visto muchas discrepancias y cómo varían las conductividades cuando tengo discrepancias en los puntos donde tienes las observaciones entonces entras en esa en esa en esa caja de varias de discrepancias y seleccionas cuál sería el valor de la conductividad que deberías modificar que es coherente con esas discrepancias pero no hay optimización es la minimización de las discrepancias en principio en la regresión no es es buscar no ya te digo es 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 realmente es inteligencia artificial o sea yo lo que tengo es un conjunto donde he medido muchas he cogido tengo muchas diferencias de entre dos campos de mi altura pizométrica y sé que cuando yo tengo esa diferencia las conductividades cambian una cierta cantidad en todos los puntos de mi acuífero entonces pero yo lo tengo eso para muchas diferencias porque tengo un conjunto de entrenamiento muy grande en este caso eran casi 500 realizaciones entonces lo que ocurre es para mi conjunto de datos actual hago mi predicción hay una discrepancia entre la predicción y la observación entonces voy a mi tabla digamos a mi diccionario y busco ¿cuándo ocurre esta discrepancia? pues cuando ocurre esta discrepancia lo que ocurre es que la conductividad en el centro tendría que ser pues cambia una unidad o cambia 1,5 unidades pues modifico esas 1,5 unidades en el punto en concreto vale vale sí está está claro y creo que ya ya contesta mi segunda pregunta era ¿es posible relacionar estos filtros? porque en principio el filtro de Kalman está basado en una linealización en principio de esta función de transferencia y ¿se puede mostrar que hay una relación entre los dos? no no se puede demostrar no hay relación entre ellas el filtro de Kalman de conjuntos no linealiza la ecuación de estado lo que pasa es que después cuando hace la estimación sí que utiliza las técnicas de cocrijeado que están basadas simplemente en covarianzas con lo cual siempre hay un aspecto lineal ahí solamente captura la parte lineal pero eso es en la parte del update o sea en la última fase en la fase de predicción el filtro de Kalman de conjuntos no linealiza nada la predicción es usando el modelo completo y luego tú calculas las medias y las covarianzas en el conjunto de realizaciones muchas gracias Jaime muchas gracias por la parte tengo dos para los modelos o sea no habéis puesto ninguna información de la conductividad hidráulica empezáis con el campo homogéneo pero hay alguna información sobre el modelo geostadístico o nada no hay nada la información la traen las alturas piezométricas que son dinámicas que varian en el tiempo o sea es la parte transitoria de las alturas piezométricas que se van midiendo en esos 18 puntos son las que informan todo lo necesario para saber la variación de la conductividad vale y la en este ejemplo de de los niveles piezométricos 18 18 si habéis testeado la metodología con menos con menos bueno pues hay un momento en que no funciona deja de funcionar ahora mismo no recuerdo cuánto pero está claro que si no tienes información no va a funcionar claro vamos a tener tanta información bueno esperemos que en algún momento muchas gracias por la por la presentación fundamentalmente porque creo sí por la parte de la explicación del del que lo has explicado para los es el objetivo y luego una pregunta de confirmación porque no lo entendí muy bien creo que la principal ventaja en tiempo de cálculo es que se utiliza para el entrenamiento las combinaciones de diferencias entre realizaciones entonces eso hace que si haces 500 sea como el triángulo superior de la matriz de combinaciones una a una de a partir de n realizaciones tú tienes n por n menos 1 partido por 2 diferencias entonces tienes un orden de manitú más y entonces claro tienes más información con menos cálculo claro el filtro de calma de conjuntos funciona igual pero necesitas meter muchas más realizaciones esto lo hemos hecho con 50 realizaciones que hoy en día nunca usarías un filtro de calma con 50 realizaciones metes 500 y funciona pero claro 500 supone resolver 500 veces la función de estado cada vez que tienes una predicción aquí con 50 lo tienes resuelto el problema de flujo de transporte de contaminantes 50 veces o 500 veces y claro es mucho más más cosas claro esa es la razón ok gracias 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 gracias